... ... ... ... ... ... No, no creo, no, yo creo que Mourinho si algo tienes experiencia en el mundo de fútbol y yo creo que ha pasado por todos no creo que la presión haya sido un motivo para tomar la decisión de salir de Real Madrid hago mucho hincapié en que cada uno elige el futuro de sí mismo y cada uno es libre de coger su mejor camino si él ha decidido eso será por algo los equipos necesitan un entrenador que confíe en su plantilla, que tenga ilusión y que imponga un respeto en vestuario